Bienvenidos a todos y perdonen la espera. Empezamos esta tercera jornada de Horizontes Latinos recibiendo hoy dos películas de las trece que compiten para este premio de 35.000 euros. Una es la hispano-mexicana El Árbol, del madrileño Carlos Serrano Azcona. La segunda es la película Mexicano-Argentina Marea de Arena de Gustavo Montiel Pallés, productor y director mexicano que ha venido a vernos acompañado de su actriz Edurne Ferrer. Así es que vamos a dar paso enseguida a la primera película El Árbol y vemos enseguida un extracto. El Árbol y vemos en el próximo vídeo. 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 Y luego empezamos a colaborar en alguno de sus cortos. Yo monté el último de los cortos que él hizo con él porque Carlos realmente es el montador principal de todas sus películas. Es un autor con mucha fuerza, mucha potencia, se autoproduce y él es el que lleva la voz cantante y eso está bien. Y tú le has seguido también como montador, aunque no figuras en los títulos de crédito, pero en todas sus películas en general has estado siempre presente. Sí, en sus películas siempre está presente en el montaje, también siempre me consulta un poco los guiones y tal, y más que nada por la relación que tenemos, pero ya digo que realmente Carlos es una persona muy firme y él lleva siempre la voz cantante en todo lo que hace. Y en esta ocasión, ¿y en qué manera ha participado además que como coproductor? Pues bueno, muy activamente en esta película. Primero siempre apoyándome para que la hiciera porque yo este guión lo escribí cuando él escribió Japón, estamos hablando de 99-2000, las dos películas escribieron a la vez. Y él empezó a hacer Japón y yo me empecé a dedicar a otros temas y durante estos años siempre él ha estado como animándome a que hiciera la película e empujando. Y luego también es uno de los montadores, la parte final del montaje se hizo en México, la productora Mantarraya, y él aportó unas ideas muy importantes en lo que es la estructura de la película, fue un montaje complicado. Hay que decir que has contado también con el apoyo de otro padrino importante del cine español, que es Jaime Rosales. Sí, bueno, Jaime Rosales también le conocí en Londres por las mismas fechas y bueno, la verdad es que su apoyo ha sido increíble, ha sido una persona muy generosa, no se ha metido en nada, simplemente ha apoyado, puso su productora a nuestra disposición y ha sido la verdad que increíble el contar con él, sí, muy generoso. Bueno, vamos a entrar en la película, Santiago es un mexicano que vive en Madrid, separado de su mujer, de sus hijos, el juez le ha dado una orden de distanciamiento, de alejamiento del hogar, se supone por violencia conyugal, es un hombre desesperado. ¿Cómo ha venido, cómo has escrito, de dónde surge esta historia de un hombre desesperado en Madrid? Bueno, esto surge de manera espontánea, realmente es una idea que me vino, que se apoderó de mí, que es un poco como yo escribo, los cortos que he escrito son todos un poco abstractos y escribo siempre de una manera como compulsiva. Y bueno, entiendo que el drama, este drama que reflejo en la película es un drama bastante común y básicamente es como el dolor existencial que esta persona vive, ¿no? Yo creo que muchas personas en las grandes ciudades atraviesan momentos muy complicados y la idea viene de ahí, ¿no? De experiencias mía propias, que no son iguales que las de Bosco y de experiencias de un montón de gente que conozco, ¿no? Que ha pasado momentos complicados, ¿no? Digamos, como cruces en el camino, ¿no? A nivel existencial. Y bueno, aquí está dramatizado, he llevado un poco al extremo y viene de ahí. El árbol, el título, bueno, alude sin duda, debemos en un momento abrazar un árbol en un parque, que alude al desarraigo de este hombre que está separado de su familia, pero separado de su país también. Efectivamente, sí. El árbol, primero fue la idea de buscar un título poético que fuera evocativo. Y el árbol hace referencia a su situación, también al árbol genealógico, que es muy importante. El árbol genealógico, muchas veces, según mi opinión, es la fuente de nuestros problemas, pero también es, digamos, lo más valioso que tenemos, ¿no? Es nuestra herencia y ahí es un cruce de caminos, ¿no? Y también representa la naturaleza, la fuerza, que es lo que él está buscando, porque no lo tiene, ¿no? Está perdido. Lo que te ha interesado ahí mostrar, sobre todo, es la soledad de este personaje en esa gran ciudad. Él se cruza con amigos, que le dicen, o se supone que son amigos, pero no están ahí para sostenerlo, es decir, se siente dejado de todos, ¿no? Sí, él es un personaje, una persona que está alienada, que está realmente sola, y la película intenta reflejar mucho eso, ¿no? Ya digo que yo creo que es algo muy común en las grandes ciudades. Yo viví en Londres varios años y ahí encontré muchísima gente de todos los países. Bueno, Londres es una ciudad de muchas ciudades, como todas, ¿no? Pero sí que encontré mucha gente alienada, un poco refugiados de sí mismos, ¿no? Y la película intenta hablar un poco de eso. Ese tema, precisamente, la soledad, la angustia, la desesperación de ese personaje, es lo que determina, en cierto modo, también la forma en que lo has filmado. Es decir, puesto que la cámara está siempre detrás de él, lo sigues de cerca. Claro, efectivamente, porque mi idea era crear una atmósfera, hacer una película que tuviera un corte atmosférico y también estar siempre muy cercanos a él, porque digamos que el propio personaje nunca sale de sí mismo. Está relacionándose con gente, pero está como metido en sí mismo, aislado, y mi idea en la película era ser fiel a eso. Al mismo tiempo, ahí está filmado con realismo, como decimos, con cámara muy nerviosa, un tono así que parece documental, por las calles, pero hay un contrapunto musical muy interesante, que es la música de Mozart, coros. Sí, la música final es un poco un canto de amor, que es la esperanza, algo espiritual, la esperanza que yo entiendo puede haber para una persona en una situación así, que produzca un cambio, un cambio de conciencia. Y el otro tema de Mozart, no sé, realmente es algo que me apetecía colocar en la película y que creo que encajaba bien y no sé hasta qué punto. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí me encanta y ahí está. Hay que decir que el protagonista, bueno, la película está apoyada sobre todo en el protagonista que interpreta Santiago, que es Bosco Sodi. Bosco Sodi es el acierto número uno de la película y yo, es un pintor mexicano. Es un pintor mexicano, no es actor profesional. Es un primer papel en el cine. Nunca había actuado y fue, o sea, gran parte del valor de la película es Bosco Sodi, es el gran acierto y yo estoy tal y siempre agradecido porque sin alguien así la película no hubiera sido posible. Es decir, es como lo encontraste, te lo planteaste, me imagino, teniéndola, siendo amigo de Reigadas, te lo planteaste como un actor no profesional desde el comienzo, me imagino. Efectivamente, sí. Además, son todo casualidades, el hecho de que sea mexicano es una casualidad más y yo le conocí en la presentación de Batalla en el cielo en Cannes, en una fiesta que hubo y vi cómo se movía, cómo reaccionaba, me gustó y lo guardé en mente y años después le llamé. Resultó que además era íntimo amigo de Jaime Romandía, que es otro productor de la película, productor de Carlos Reigadas. Yo no sabía que eran realmente tan amigos. Eso también ayudó mucho porque Jaime le habló a Bosco, Bosco tenía dudas, nunca había actuado. Le dijo, no, tranquilo, va todo bien, Carlos va a hacer un buen trabajo y a partir de ahí, pues, él se animó. ¿Le hiciste pruebas? ¿Cómo fue eso? Realmente no hicimos ninguna prueba. Simplemente yo le hice una filmación con él un poco antes en el Parque del Retiro con una minicámara para ver un poco cómo daba por cámara, para ver cómo se sentía él y vi que estaba muy tranquilo y luego no, ni siquiera le di guión, él no tenía el guión. Porque parece un actor profesional la película, veis que es un buen resultado. Sí, sí, mucha gente me pregunta por este actor mexicano que viene de tal y no, no, realmente es que hace un trabajo excelente. Él, cuando empezamos a filmar, se comportaba como un profesional. Yo, o sea, cómo se movía delante de la cámara, todo. Muy profesional, una cosa, o sea, una persona con muchísimo instinto. Muchas gracias, Carlos Serrano Azcona. Suerte con el árbol en Horizontes Latinos. Gracias a vosotros. Vamos a seguir en estos desayunos ahora con el segundo equipo de la mañana, que es el equipo de la película Mexicano-Argentina, Mar de Arena. Ha venido Gustavo Montiel Pallés y su actriz Edurne Ferrer. Vamos enseguida con ellos, pero vemos enseguida un extracto de la película primero.